muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal este es un vídeo para que no leáis el manual de este xiaomi compresor el 2 y simplemente un vídeo explicativo rápido esto es lo que viene dentro de esta caja vale viene una bolsita vale la válvula rápida que no me gusta porque tiene esto de plástico pero bueno válvula rápida para coche válvula grande está para la bicicleta a válvulas pequeñitas que tienen la válvula pequeña bicicleta y para hinchar los balones la aguja como funciona muy sencillo vale tiene aquí está esto que se quita así fácil y tiene un varios botones botón en centro lo dejamos pulsado y se enciende ya vemos ahí si queremos la luz de aquí arriba vale es este botón izquierdo lo único que vale le damos y se enciende le damos otra vez y hace modo eso es si le damos otra vez y se apaga simplemente y este botón vale exclusivamente para elegir digamos los menú de aquí arriba o el menú libre por ejemplo queremos una bicicleta ya viene preestablecido 45 p6 que queremos una moto 2.4 que queremos un coche 2.5 patinete p6 también de acuerdo o balones o simplemente modo libre que queremos cambiar esto que pone aquí bares y lo queremos poner en p6 y viceversa pues bueno por ejemplo en cualquiera de los menú en la motocicleta dejamos el botón pulsado y veis que pone de bares ha cambiado p6 y lo mismo en coche queremos p6 le damos aquí lo dejamos pulsado que queremos por ejemplo enche balones preestablecido que ya viene 8 p6 preestablecido nada ponemos la válvula de la cople que viene y ponemos un balón y elegimos si queremos por ejemplo hemos puesto balones pero aún así queremos elegir los p6 por ejemplo arriba abajo es para subir o bajar simplemente más o menos ponemos que queremos 6 p6 y le damos una vez al botón vale si ves que va a estar ya el balón por lo quitáis no obstante listo ya se ha hinchado y ya veis como vota abajo la descripción del vídeo lo tenéis pues si escribirlo la verdad que es un aparatejo que viene muy bien muy bien se carga por usb 3.0 con el cargado del móvil mismo no hace excesivamente ruido y es pequeñito y se guarda en cualquier lado así que nada espero que haya servido hasta luego